¡Suscríbete! 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 Dale San Dale que entra Dale Pato Dale Pato Dale Pato Dale Pato Dale Pato Dale Pato 1 1 1 2 4 4 5 1 1 2 1 2 1 dale pase que juega solo deja la sedate está solo sale a ver y echa abrido arriba no, dale arriba dale pase otro juego para afuera para afuera solo solo y cruzada bien, para vos así es para vos no importa, dale seguida venga hacer el cambio muy bien dale dale, dale venga ahí, venga ahí, venga ahí, venga venga confiame solo 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 windows cadena cuando ven te invitan todos ven ahora la thuera ahora la fuere fíjate 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 la fuera fíjate 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 Primera, al fondo, al fondo, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ganme, Tommy! ¡Tommy! ¡Dale, dale, dale! ¡Cambiale, Tommy! ¡Derecha, cena, eh! ¡Derecha! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bol! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Chico! ¡Ahí está! ¡Nérico, no me hagas con su cueva! ¡Dale, dale! ¡Dale, Ra! ¡Dale, Nadi! ¡Dale, eh! ¡Un aplauso! ¡Bien, Diego! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vale, Bruno! ¡Vale, Bruno! ¡Vale, Bruno! ¡Vale, dale, dale! ¡Solo! ¡Vale! ¡Vale, Roberto! ¡No lo ves! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Solo! Un poquito para arriba ¡Solo! 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 ¡Sanquilo! ¡Sanquilo! ¡Dale! Esta puerta es enredo ¡No! 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 La cruzada, la pichada, la gloria ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vamos, Diego! ¡Aquí, dale, dale, dale! ¡Dale, 10! ¡Frenaje! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡Solo, para vos! ¡Vamos, Diego! ¡Alguno más, Mario! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Dale! ¡Ojo, ojo! ¡Ya está! ¡Ya se ha quemado, vení! ¡Ojo, la salva! ¡Suscríbete! 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 Quedan 4 minutos 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 Quedan 4 minutos